Yolanda, se mojó los pies, Manel, miren. Saludos aventureros. Están listos para acompañarnos en una experiencia emocionante y refrescante. Nos encontramos en las majestuosas tierras del sur de Francia, específicamente en el impresionante río Lequeidi, donde la naturaleza despliega toda su grandeza a unos increíbles 1,600 metros de altitud. En este lugar, el río se alimenta con el agua cristalina del deshielo de las montañas, lo que le confiere una fuerza y frescura inigualables. Y hoy, seremos testigos de una aventura que nos mantendrá al borde de nuestros asientos. Nuestro protagonista, Hori Toms, conocido por su espíritu Rambo y su actitud de macho alfa lomo plateado, se enfrentará a un desafío que pondrá a prueba su valentía y destreza. Pero, ¿será realmente el indomable aventurero que cree ser? Acompáñennos en este emocionante viaje y descubran que sucede cuando Hori Toms se enfrenta a las gélidas aguas del río Lequeidi. Prepárense para reír, emocionarse y tal vez hasta sentir un escalofrío. Vamos a sumergirnos en esta experiencia única. No, está bien. No, está bien. No, está bien. Muy fría. Muy fría. Mierda. Pero es así también, ¿eh? Pero para algo compramos los zapatos. ¿Cómo? Mierda. 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 ¡Gracias! 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 Ahora tiene su recompensa ¿Estás bien? Y eso luego se paga en un spa. ¡Dios! 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 ¡Puere el agua a través! ¡Un jabón! ¡Dios! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ea ahora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que te ha dejado la mochila en otro lado! ¡No! 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 ¡Ya no! ¡Está congelado! Yo no te mostras ya por eso ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡No lo pisaste! ¡La pierna! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esta de ahí! ¡Dos pollas teniendo los palos! ¡Y tienen tres pollas ahí! ¡Está haciendo la pierna! ¡Ahhh! 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 ¡Qué decir un hombre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Máme al fuego! ¡Máme al fuego! ¡Se ha sacrificado! ¡Se ha sacrificado! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 No sé, ahora tendrá calor una vez que sale de la boca. No, sí, es caluroso. Marigoli, tú estás lindosamente bien. Marigoli, tú estás lindosamente bien. Yo estoy bien, mi amor. Me siento la tierra. Mira, enfoca, enfoca para abajo. Mira, 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 mira. Estás murada. Ok. Ahí. Mierda, ahora lloviendo. Se me estrelló la ruta de Jordi, aunque sea fácil. Tú querías haber lloviendo. Mierda. Madre mía. Yo espero que nadie se subió allá. Estás muriendo. Yo espero también. Gracias, viejo. Mira, dame. Dame subir el pie. Ok. Ok. Vamos a la otra. No sé qué voy a hacer sin alejarnos, Beatriz. Dale. Razón. Hola... Hola... Hola. No me voy a ir, bro. Ahh...